Yo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día a mi canal. En el día de hoy tenemos una nueva reacción, ya que en este caso vamos a reaccionar a Eduleca con Nunca Voy a Olvidarte. No sé qué canciones, seguimos reaccionando a canciones que no sé cuáles son, pero sí al artista que las canta. Así que bueno, la voz de Perú, ya va tocando, ya va tocando. Hemos dado caña mucho a la de Chile y ahora seguimos con la de Perú. Vamos a ver qué tal canta este chico. Tiene como una breve introducción, así que bueno, audiciones a ciegas. Estos no son play-offs. Así que amigos, poneros cómodos. Gracias por entrar al vídeo, eso es lo primero, porque aquí no se falla ni una. Y dicho esto, tengo ganas de escuchar esto, supongo vosotros también. Así que vamos a ver qué tal. Me llamo Eduleca, tengo 31 años y vengo de la ciudad de Trujillo. 31 años, bro, si parece que tiene. Parece mi primo de 15, tío. Qué barbaridad. Bueno, yo me inicié en la música desde muy temprana edad. Hablo desde los 5 años, cantando con mi padre. Bueno, siempre me he inclinado muchísimo por la música, por cantar, por tocar guitarra, trompeta. Siempre me ha fascinado mucho la música. Háblame de tu experiencia musical. Eso a mí me mola, porque la mayoría que vienen a... Bueno, no, que se presentan a la voz en sí, al programa, a todos, la mayoría son como muy... Que llevan cantando desde chiquitos y eso, eso mola. Comencé la música desde muy niño, cantando en mariachis. Y bueno, a lo largo de mi carrera también he podido estar en grupos de cumbia. ¿Como cuáles, por ejemplo? En grupo 5. ¡No! ¿Cómo viene un cantante del grupo 5 acá a audicionar? ¿Sabes qué tal, mi amigo? Un grupo 5. Hostia, aquí lo vemos, ¿eh? O sea, este de aquí. Si no me equivoco, ¿eh? O sea, loco ha estado rápido, ¿eh? Ah, Cris. Mi amigo, y ven. Sí. O sea, has cantado con él. Claro, sí. Él te va a sacar el luna. De repente, espero que sí. Y también en Caribeños de Guadalupe. Y bueno, en realidad me ayudaron muchísimo en mi carrera. Ya. Bueno, pues le ha dado mucha caña a este tío. Ahora tengo mi propia orquesta. La pandemia de verdad nos enseñó tantas cosas. Y una de las cosas que me enseñó... Guadalupe, la pandemia ha sido tan loco, tío. Fue de que uno tiene que perseguir sus sueños, porque uno puede. Y eso fue lo que más me motivó para yo poder hacer mi propia agrupación. Y bueno, a grabar, comencé a grabar. Su propia orquesta. Transmisiones en vivo, ya que por pandemia no podía haber público. Pero bueno. O sea, qué guapo. Siempre ingeniándomela, haciendo música. Haciendo transmisiones en vivo y todo, ¿eh? Esperarme. Y gracias a Dios, al día de hoy ya tengo mi orquesta más organizada. Y con muchísimos sueños que aún tengo que cumplir. Tuve la suerte de que en pandemia naciera mi hijo. Es una de mis grandes inspiraciones. Pero así como tuve mi hijo que nació, también tuve una persona que se me fue en pandemia. Y de verdad, te estoy hablando de mi tío Freddy. Y fue muy fuerte para mí porque... Vale. Voy a pasar directamente a escuchar lo que viene a ser la canción. A ser lo que viene a ser, digamos, la audición a ciega. Así que queda un poquito también a lo que hemos venido. Aunque no está mal escuchar un poquito la trayectoria y tal. Pero vamos a escucharlo cantar de una. Bueno, bueno. Al dos segundos ha cantado. ¡Qué guapo, eh! Es que hasta en Grupo 5 no me... No conozco yo ese grupo, la verdad. Para nada. Me suena como... En plan, he escuchado como el nombre, ¿no? Pero no sé si ahora mismo recordar una canción de ellos. Como que raro, ¿no? ¡Qué bien canta, tío! ¡Qué barbaridad! ¿Por qué ponía bloqueado? No entiendo. ¿Por qué ponía eso en el suelo? ¿Bloqueado? Oye, canta muy bien este tío, ¿eh? Eduleka. ¿Por qué mora ya hasta el nombre, tío? Eduleka. Con dos C. ¿Por qué mula tanto el nombre, tío? Ya. Sobre todas las cosas. Ok. Sí, muy buena voz, ¿eh? O sea, se nota... No sé hasta dónde habrá llegado. Creo que solamente está este vídeo. Pero es como que... Oye. Mola muchísimo cómo canta, tío. Bueno. Qué bien lo ha performado, tío. ¡Guau! Me mola, ¿eh? Dímelo todo de ti. Ese, ese... Mira, me bloquearon, pero... Pero esa es la onda, papá. Esa es la onda. Esa es la onda. Me han bloqueado. Pero qué lindo que se bloquearon. No entiendo por qué le han bloqueado. Creo que es como que solo se pueden girar tres. Y el cuarto ya como que... No cuenta, ¿no? En plan, no se los voy a llevar. Puede ser, ¿eh? Muy buena voz. ¿Cómo te llamas? Me llamo Eduleka. Edu, ¿y dónde eres? Cuéntame. Soy de Trujillo. ¡Trujillo! Trujillo maravilloso. Soy de Trujillo. No todos los días tenemos cantantes que manejan los intervalos y la manera que tú cantas. Ese final fue muy bonito. Justamente lo aprendí... Sextas. Lo aprendí... No cualquiera. En un concierto de Sin Pantera. Sí. Lo aprendí ese, me dijo. En realidad. Ya decía yo. Qué guapo, ¿eh? Me mola, ¿eh? Me mola cómo ha cantado, tío. Lo he dicho, en plan... Vamos a ver qué le dice. Somos del club. Sí. Escúchame, Edu. Qué lindo. ¿Y hace cuánto que cantaste? O sea, me mola, ¿eh? O sea, no quiero tampoco enrollarme mucho con esto, que ya solamente escuchas cómo canta y tal. Obviamente se han girado todos. Y este bloqueado, que bueno, ha sido algo raro, al fin y al cabo. Pero bueno, amigos, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Os lo apoyéis con un fuerte like. Os suscribáis aquí abajo si sois nuevos. Seguimos reaccionando a la voz de Perú, a la voz de Chile. En sí, a la voz. Porque es que me mola como estos playoffs, sobre todo la audición hacía, también me gusta mucho escucharla. Y bueno, conocido también a los candidatos. Y seguimos reaccionando. Gracias por ver este vídeo. Chao. Chao.